hola un saludo desde android pc.es hoy os traemos el unboxing de un nuevo tv box en este caso se trata del tv box un core x un modelo que viene desde alemania y que cuenta con unas especificaciones interesantes y sobre todo un software que por lo que hemos visto está bastante trabajado de cara al usuario cuenta con soporte de esta marca y una web y todos los requisitos de garantía de un producto europeo pronto veréis una review completa que tendréis un enlace en este vídeo con todos los detalles y pruebas que le hacemos en este caso se trata del un core x como decimos un tv box que cuenta con adaptador de satélite 2 gigas de ram wifi de doble banda soporta 4k hasta 60 frames por segundo bluetooth con instalación de vídeo h265 y dolby digital plus aquí tenemos todos los datos monta un shock s905 de quad core core 3 a 53 hasta 2 gigahercios que ya hemos visto en varios dispositivos con sintonizador de satélite o tdt que está diseñado especialmente diseñado para ese propósito cuenta con una gpu mali 450 2 gigas de ram ddr3 8 gigas de almacenamiento interno un poco escaso en todo caso podría ampliar por medio de la tarjeta micro sd ya que cuenta con android 6.0 y con una micro sd la conectamos y lo ampliamos hdmi 2.04 hasta 60 frames por segundo dos puertos usb 2.0 un adaptador de corriente de 12 voltios 1.5 amperios wifi de doble banda bluetooth 4.0 ethernet 10 100 y como ya sabemos este procesador este shock de amlogic reproduce casi cualquier formato de vídeo sin ningún problema incluso con hdr y el h265 de codec a la última vamos a ver un poco como es aquí vemos los servicios también bueno diferentes opciones que tenemos como todos los tv box android y aquí tenemos el tv box por un lado acá la veremos diferente documentación y nos explica el funcionamiento del mando en este caso viene un mando y r por defecto viene un mando y r pero se puede adquirir también un mando fly mouse por separado por si nos gusta más ese tipo de control y bueno como ponerlo en marcha un poco el entorno como funciona el sistema ya vemos que está bastante cuidado y viene en todos estos idiomas así que tenemos un interface hecha medida tarjeta de garantía y otro más bueno en otro idioma vamos a ver un poco que hay dentro de la caja aquí tenemos el mando de distancia una lata de corriente y las pilas del mando bueno si miramos el mando un mando bastante grande un core x y aquí tenemos todas las funciones clásicas en estos aparatos es un mando bastante importante ya que cuenta con teclas de acceso directo a funciones que a lo mejor no podemos hacer por el entorno android el sistema de audio play store un acceso directo a la función de tv en este caso satélite youtube aplicaciones home menú atrás con cierta dirección ok info de lo que estamos viendo del canal epg volumen página avance de retroceso reproducción multimedia modo ratón para mover con la cruceta y rec y aquí tenemos además diferentes funciones para avanzar favoritos teletexto y los típicos botones de colores de los botones de control de un aparato de satélite en este caso bueno dos pilas AAA y una tabla de corriente aquí tenemos si nos vemos 12 voltios 1,5 mil amperios con la vieja redonda de 5 mil metros que podemos reemplazar fácilmente si hay algún problema de estos transformadores infinitos vamos a ver el típicos vamos a ver el típicos aquí tenemos bien protegido muy plástico y aquí vamos al diseño tiene una parte brillante y otra parte mate como vemos muchas ranuras de ventilación tiene ranuras de ventilación todo lo largo y además en la parte superior también tiene orificios esto es muy interesante porque este tipo de tíbox con receptores satélite se calientan más que un tíbox convencional y si tiene una mala un mal sistema de ventilación suelen sufrir en largas reproducciones o en aplicaciones de alto rendimiento con toda esta perforación con estas perforación aquí el calor sale y mantenemos la temperatura bastante buena seguro hay que tener en cuenta no estar en un sitio ultra polvoriento porque entraría polvo pero en un ambiente de una casa normal no tiene por qué sufrir con este tipo de perforaciones bueno aquí tenemos el logo de la marca bueno aquí tenemos el logo de la marca y un USB frontal 2.0 y un receptor IR que no se ve pero estará aquí junto con un LED de estado aquí tenemos también más ventilaciones más ventilaciones un lector de tarjetas y el conector de satélite en la parte trasera el Darnet 10100 HDMI 2.04 cada 60 zonas por segundo una ranura de tarjetas micro SD que podemos ampliar al espacio que es solo de 8 GB un puerto USB 2.0 y el conector de 12 voltios esta marca tiene en su web dos firmware y todo necesario para recuperar el sistema aquí tenemos el botón de recovery así que en teoría no tiene que haber ningún problema en recuperarlo aquí tiene dos puntos de anclaje por si queremos colgarlo de la tele o de cualquier otro sitio compatible con BESA y 4 patas de goma bueno un modelo muy interesante que pondremos a prueba con todos los servicios que ofrece el software Android 6.6 como funcionan los sintonizadores y que tipo de servidores le podemos meter así que nos vemos en AndroidPC.es en la review de este nuevo dispositivo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!